Primero que nada, el sello discográfico va a compartir contigo su audiencia, la gente que los sigue, sus fieles fans. Sí, la gente que sigue este sello, le gusta tu música, es muy probable que te sigan a ti. Entonces, el beneficio de lanzar sin gastar es poder, ¿no? O sufrir de los seguidores de esta empresa que ya está consolidada a un tiempo. Poder hacer nuevos compradores de próximos lanzamientos tuyos. Eso es muy beneficioso, es muy bueno para tu carrera.